¿Quién da más? Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la primera subasta de automóviles. 3. Lujo del Estado Mayor Presidencial, el fin de semana se dio cita a una decena de personas que adquirieron alguno de los 218 vehículos que fueron vendidos. El día de hoy, durante su tradicional rueda de prensa matutina, AMLO mencionó que la subasta de automóviles fue todo un éxito, gracias a que se vendió el 90% de los vehículos que se presentaron el sábado y domingo, quedando únicamente 22. Por la venta de los 196 vehículos de acuerdo. Con el Ejecutivo Federal, se recabaron 62.179.400 pesos, quedando cerca del monto meta de 100 millones. Además, AMLO reiteró que el dinero será utilizado para fondear los programas de desarrollo social. Sirena 62 millones de pesos, 179. 1400 pesos, sirena eso fue lo que el gobierno de arroba López Obrador barra baja recolectó en la subasta de autos de lujo. 218. Vehículos que fueron subastados en la base aérea de Santa Lucia. 22 camionetas blindadas no longer on cola cars. En la red, arroba ruido en la red, februari 25, 2019. Gracias a los buenos números de esta primera venta masiva, los interesados en poseer una de las camionetas de lujo y blindadas que no fueron subastadas el pasado fin de semana tendrán una segunda oportunidad para comprarlas, pues habrá otra venta de este estilo. El primer mandatario informó que existirá una segunda subasta de un lote de 66 vehículos que fueron hallados en una bodega y que son los asegurados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Suertudotes los que se apunten, pues se anunció que en la nueva venta habrá una rebaja de entre 5 y 15%, para que se animen. Por lo anterior, el precio de salida de estos autos blindados será de 319.900 pesos, marcado por una camioneta semiblindada, modelo 2008, con un blindaje 4 Plus que fue la unidad más barata de las ofertadas y podría serlo en la nueva subasta, ya que no atrajo comprador. Con información de El Universal, sin embargo y la neta noticias foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.